Estoy haciendo el arroz en estos momentos una taza de arroz y un poquitito del arroz coteño le echo una taza le voy echando exactamente la 3 de la tarde estamos haciendo el almuerzo a las 3 de la tarde pura, pura, pura 1 pura, pura, pura ya chale ya ya hay arroz desde acá dentro estoy gritando ya 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 pues el aceite la echaste, ¿no? si ya, pura buena cantidad buena cantidad ya la voy a ver ya está ya no hay la sal ya 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 pues sin duda oye, caramba ya se rápido pues aprieta ya pon en su lugar ya sale ahí sale ahí entonces ya la arroz ya está en el cook y ahorita va a comenzar a hervir y por lo tanto va a salir un mito y sale un mito por acá entonces aquí dice que el arroz ya está cocinado por lo tanto tenemos acá ya el lo hemos saltado ya está hecho falta partirlo por la mitad acá hay fresco alito ya rojo ya está calentado falta partirlo por la mitad más el arroz que está allá más el agua de té que ya está por hervir acá entonces te pongo ya en el arroz listo chau